Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí con todos ustedes. ¿Y qué creen? Quiero presentarles porque en este día en particular tenemos la visita aquí en nuestro estudio de la Secundaria Técnica Número... 67. No, con más ganas. 67. Bien, y los tenemos aquí porque nos van a hablar de un proyecto muy, muy interesante que nos van a compartir. Pero antes que nada quisiera presentarles, tengo aquí a la directora, la profesora Teresa Esquivel Martínez. También tengo a la profesora Acantomi Martínez Ríos. Buenos días. Y bueno, vamos a ver aquí a los estudiantes que se presentan. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo me llamo David. ¿Por acá? Hola, yo soy José. José el sonriente. ¿De qué lado? Buenos días, yo me llamo Yair Alexis. Yair, muy bien. Buenos días, yo me llamo Estefany. Buenos días, yo soy Ana Victoria. Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ellos. Y vamos a empezar para que nos platique nuestra directora, de qué es el proyecto que tienen los jóvenes para este día, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quiero compartir con todos ustedes el trabajo realizado en la escuela, en donde lo que quiero destacar es la participación y el involucramiento de toda la comunidad. Y quiero compartir que el trabajo se llevó a cabo en la realización de rescate ecológico de nuestro ambiente. El plantel es muy grande, estaba ubicado en la zona de Pedregales y se llevó, el proyecto consiste en dos, tres camas de producción intensiva, para poder lograr huertos sobre roca volcánica y posteriormente, pues el rescate del medio ambiente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva a cabo este proyecto, profesora? Aproximadamente llevamos cinco meses trabajando arduamente y bueno, no solo nuestro equipo, sino toda nuestra comunidad. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a los detalles propiamente. A ver, amigo, ¿de qué se trata este proyecto que ustedes han trabajado durante este periodo de tiempo? Bueno, más que nada primero nos presentó. Nosotros somos alumnos de la técnica, como lo habían mencionado, 67, Francisco Díaz de León. Nosotros venimos presentando el proyecto Huerta Escolar sobre piedra volcánica en la E-67. Los integrantes del equipo son Ana y Paco de segundo y Fanny, Jair y yo, su servidor, David de tercero. A continuación también les quiero hablar de la problemática. Pues nosotros, tras encuestas que realizamos a los maestros, algunos alumnos y, pues se puede decir que entre comentarios entre nosotros, nos dimos cuenta que la mayor problemática era la contaminación de áreas de afloramiento rocoso. ¿Y qué decidimos? Pues lo decidimos limpiar. Bueno, convocamos a la comunidad escolar, pues tras jornadas ecológicas se logró limpiar todo el área, gracias a, bueno, participaron alumnos de ambos turnos, maestros, todo tipo de gente. ¿Y les costó trabajo, la respuesta de la gente, les costó trabajo convencerlos de este proyecto? Pues tal vez al principio sí nos costó un poco de trabajo porque empezamos solos, nada más nuestros cinco, y como no teníamos nada de herramienta, pues todo lo hacíamos con las manos, no teníamos nada de herramienta. Pero ya después, poco a poco, fue cuando la comunidad se empezó a involucrar, eso nos ayudó demasiado. ¿Cómo lo hicieron? A partir de reuniones, de juntas con los papás, se hizo una publicación. ¿Qué hicieron para invitar a que la gente se involucrara? Ah, claro, muy fácil. Pues en las firmas de boletas pedimos permiso para exponer el proyecto y pues pedimos ayuda en un sábado que los padres que estuvieran interesados, que podían venir a ayudar a nuestras jornadas de trabajo. Qué importante y qué interesante porque es una, es muy común que a veces los padres nos desliguemos de las actividades escolares de nuestros hijos, pero qué bonito que cuando los padres toman una participación activa en los proyectos, cuando los padres se ven involucrados, seguramente los mismos jóvenes se ven motivados por este apoyo de ellos, ¿no? Bueno, por acá, ¿qué más, amigo? ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, también nosotros no solo involucramos a ayudar a crear nuestras propias camas productivas, sino que también enseñamos a los demás a crear sus propias camas productivas para hacer su alimento orgánico. Y qué es orgánico, que no use ni fertilizantes ni pesticidas químicos, que actualmente la mayoría de los productos contienen. Y todo esto se logró gracias a que cuando una firma de boletas, en una firma de boletas, nosotros le expusimos a los padres sobre cuál era nuestro proyecto y en qué consistía. En qué consistía. Bueno, y a las personas que nos ven, ¿cómo podríamos explicarle así muy rápido cómo son las camas en las que están ustedes trabajando? Porque a lo mejor los que están en su casa dicen, ay, pues sí, yo quiero una para dormir, me estoy muy tranquilo, ¿no? Pero son otras camas, ¿verdad? Sí, son otras camas. A ver, explíquenos cómo son esas camas. Bueno, este, a mi compañera Fanny puede explicarles mejor porque ella, bueno, ella se preparó especialmente en esto. Perfecto, ahorita pasamos con Fanny. Profesora, usted, ¿cómo sintió la respuesta de los papás cuando se les propuso, cuando se les hizo esta invitación? Bueno, pues a mí me pareció impresionante que todo mundo nos quisiera ayudar. No es muy común en nuestra escuela una respuesta tan grande y tan amplia. Si no podían ayudarnos con trabajo, nos donaban plantas o nos permitían acercarnos de alguna u otra forma, reproduciendo el proyecto en sus propias casas. Perfecto, bueno, ya nos decían de Fanny. A ver, Fanny, explícanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo está? Bueno, una cama productiva, el nombre completo, es una cama productiva intensiva de doble excavación. Una cama productiva es un área destinada para producir alimento orgánico, ya que no se utiliza fertilizantes, insecticidas o pesticidas hechos a base de químicos. Además de que una cama productiva también es ecológica y económica. Si no podían tener un terreno como el que nosotros tenemos, se puede adaptar a un huacal, pero que tiene que ser también 60 centímetros de profundidad. Nuestras medidas que tenemos de nuestra cama productiva son de 6 metros por 1,20 por 60 de profundidad. Se llama de doble excavación porque se hacen dos excavaciones. Una, la primera se excavan 30 centímetros y se saca toda la tierra para que se oxigene, se limpie y sobre todo se afloje. La segunda excavación es de otros 30 centímetros y se saca la tierra y se vuelve con tierra negra para que se pueda cultivar en ella. Después se llama bitensiva porque las plantas que tenemos interactúan entre sí, que son de tres tipos diferentes, medicinales, de ornato y comestibles. Las de ornato que tenemos son el rosal, el clavel, entre otras. Las medicinales son como el cedrón, la menta, la hierbabuena, la lavanda, el estafiate, la mejorana, entre otras. Y las comestibles son como el betabel, el apio, el rábano, entre otras. Son también interactúan entre sí porque se protegen entre ellas. Las de ornato y las medicinales protegen a las comestibles de cualquier plaga que puedan entrar y que las protegen con su aroma que tienen. Bien, pues qué bonito porque los compañeros de otras escuelas que nos ven, que nos escuchan dirán, claro, pues ellos porque tienen un terreno muy amplio, ¿no? Pero nos da esta posibilidad, nos decía, de poderse hacer incluso en un huacal, ¿no? Sí. Y nos describa rápidamente cómo es el proceso en el que se va llevando a cabo, ¿no? Y bueno, la invitación es para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Está el chat abierto para que nos hagan llegar sus comentarios. Y por supuesto, pues retroalimentarnos para ver este proyecto tan interesante que nos están presentando los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 67. ¿Qué más tenemos por acá, amigo? Yo les voy a platicar de la primera etapa de nuestro proyecto, la cual fue la limpieza. Durante la etapa de limpieza de las áreas de afloramiento rocoso y espacios jardinados, encontramos restos de plantas muertas y fauna local nativa, como son tarántulas, lagartijas, viborillas, tlacuaches y algunos hormigueros. También encontramos animales muertos. Al principio del proyecto teníamos una gran problemática, la cual era la falta de herramienta y poca información, ya que al principio del proyecto empezábamos nuestro conocimiento sobre el tema. Era importante el cuidado, el rescate y cuidado de estas áreas, ya que queríamos rescatar algunas plantas endémicas de la zona. Endémicas quiere decir que solo existen en ese lugar. Se realizaron jornadas ecológicas sabatinas, a las cuales asistieron 170 personas, entre padres de familia, alumnos, directivos y personal de la escuela, a la cual le agradezco a la directora Teresa Esquivel Martínez, que sin su apoyo y horas de trabajo no hubiéramos logrado que la comunidad se involucrara. Las personas nos ayudaron a limpiar 2.000 metros cuadrados de áreas de afloramiento, rocoso y espacios jardinados, así como nos ayudaron a sembrar más de 1.000 plantas de diferentes especies que se obtuvieron por donaciones de la UNAM, de los viveros de Coyoacán y donaciones de padres de familia. Bueno, y estando aquí sentados plácidamente, se dice muy fácil, ¿no? Se dice muy fácil 2.000 metros de hacer limpieza, ¿no? Profesora Teresa, nuevamente hacemos el hincapié, ¿cómo fue la respuesta de los papás? ¿Ante qué se enfrentó para poder llevar a cabo estas jornadas de limpieza? Porque a veces los padres se muestran renuentes cuando se les pide el apoyo, ¿no? A veces los papás no son muy participativos con las actividades escolares, ¿no? ¿Cómo le fue en esto? Sí, la verdad es que el que logremos el involucramiento de los padres de familia es siempre muy complejo. En esta ocasión que los jóvenes hacen la convocatoria, ellos presentan su proyecto, invitan a que participen, la respuesta realmente no la esperábamos. Cuando llega el sábado y empiezan a entrar, entrar, entrar personas en el auditorio que tenemos y que ya no cabían dentro, sí fue sorprendente. Tuvimos un primer momento de informar la importancia de rescatar ese nuestro espacio ecológico, un segundo momento de concretar muy claramente qué tenían que hacer y finalmente organizar 17 equipos de 10 personas para distribuir el espacio de la escuela y decirles a este equipo le va a corresponder esta área y únicamente nos vamos a dedicar a limpiar el terreno, eliminar todo tipo de contaminantes de basura y poder dejar el terreno listo para otra etapa en donde se hizo la siembra de las plantas que se donaron. Entonces, sí ha sido muy grato encontrar una respuesta tan favorable de parte de toda la comunidad. Ver a papás y mamás sudando la camiseta, involucrados con personal directivo, personal de todas las áreas, los alumnos y bueno la convocatoria está programada a concluir 12 del día y la verdad es que eran las 3 de la tarde y las personas seguían, seguían, seguían trabajando y eso para mí ha sido de mucho agradecer y de mucho reconocer y bueno no termina como yo les dije en ese momento, es un primer contacto y una primera etapa, pero esto no termina, no por haber ganado ya se terminó, es crecer, crecer y continuar en el rescate de nuestro espacio. Perfecto, imagínense, bueno yo estoy pensando aquí precisamente cómo el profesor, la profesora, mi papá, mi mamá que a diario está conmigo, de repente estamos ahí entre la maleza, enfrentándonos a alimañas, tarántulas, animales muertos, olores no muy agradables quizá, ¿no? Pero justamente, si dicen, ¿no? ¿Qué encontraste amigo? ¿Qué recuerdas? Pues nosotros encontramos, como había comentado mi compañero Jair, animales muertos y fauna nativa, pero también encontramos basura inorgánica, entonces fue así de, ah, ¿cómo llegó esto aquí? Encontramos botellas rotas, botellas normales, botellas, de todo, de hasta lo que no se imaginan. Sí me imagino, pero no podemos comentarlo porque nos van a... Sí, 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 yo creo. Pero qué bonita es esta labor, ¿no? De que no solamente estemos criticando acciones, sino realmente pasemos nosotros a tomar acciones, ¿no? Ahora, por allá nuestra amiga está toda bien quieta, como que dice, yo quiero hablar, a mí no me preguntan, ¿no? ¿Qué tienes que comentarnos, amiga? Cuéntanos. Bueno, como decía mi compañero David, el proyecto creció gracias a los compañeros, a la comunidad y también nosotros platicándoles del proyecto en las firmas de boletas. Y gracias a eso se interesaron y nos empezaron a ayudar con lo que podían, como con herramientas, plantas y su trabajo. También nos empezaron a replicar el proyecto en sus casas. Empezaron a replicar el proyecto en sus casas incluyendo alumnos de ambos turnos, impulsados por sus profesores. De una cama de producción intensiva inicial, como lo decía la directora, pasamos a tener tres camas productivas. Fue tanto el interés de la comunidad que se logró abarcar el rescate del afloramiento rocoso, hasta hoy conocido como el rescate ecológico. El espacio de las áreas jardinadas, como decía mi compañero Yair, es de más de 2.000 metros cuadrados, en donde algo importante fue la elaboración del logotipo de la escuela a base de ladrillos ecológicos hechos por los alumnos a base de botellas de PET recicladas de litro y medio, agua, cal y cemento blanco. Esa mezcla se endureció y fue la que se utilizó para delimitar el área. También se utilizaron tesontre rojo y sávilas, las que se plantaron de forma perimetral. A ver, ¿quién me quiere contar cómo fue su primer día? El primer día que llegaron allá, ¿cómo fue? Me imagino que fue una gran aventura, ya nos decía la directora, coordinar a tantas personas, dirigirlas, ponernos de acuerdo, ¿cómo fue el recuerdo de usted, maestra? Bueno, pues al principio, como mencionaban los chicos, solo éramos nosotros cinco, contra un terreno de 9 metros cuadrados, en realidad era poquito, era lo que teníamos planeado, y se fue a difícil en el sentido de que ellos trabajaron con sus manos solamente y bueno, sin apoyo en ese momento. Dicen lo que tengo que hacer para pasar la materia, ¿no? Hijo. Puede ser, ¿verdad? Bueno, y entonces, ya nos decía usted, directora Teresa, todos los trabajos siempre tienen un premio, tienen un resultado. Estamos aquí también hablando porque los chicos se hicieron acreedores a un premio. ¿Nos puede hablar acerca de este premio, por favor? Sí, la verdad es importante mencionarles el trabajo a título personal que vengo realizando en defensa del medio ambiente, está como muy ligado a la intencionalidad de la convocatoria de la Fundación Carla Willock. Carla Willock está convencida de lo importante que es que desde la educación básica se vayan integrando a los jóvenes en la ocupación, sé consciente y sé sensible a la importancia de tu participación y de tu actuar en defensa del medio ambiente. Entonces, este convencimiento me mantiene en estas convocatorias que son de diferente índole para poder trabajar con la comunidad y poco a poco ir realizando proyectos que impacten el medio ambiente. En el concurso anterior, la segunda expedición, la escuela en la que yo me encontraba laborando con anterioridad, la secundaria técnica 93, obtuvo un honroso tercer lugar. Y al llegar al plantel, yo me incorporo en el mes de junio del ciclo escolar pasado, yo mantengo el interés y llego directamente a contactar a la maestra, a enterarme de su proyecto y a impulsar lo que es la labor que nos corresponde. Entonces, yo sí quiero invitar a mis compañeros directores porque los trabajos que participan cada vez son más interesantes y no desistir, mantenerse impulsando a sus comunidades a que sigan en estos proyectos de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente y sobre todo pues agradecer a la Fundación Carla Willock, que es el motor, la promotora inicial para que estemos trabajando los directores en este proyecto. Es tercera expedición, es tercera vez que secundarias técnicas dignamente y orgullosamente logramos obtener el primer lugar y que los chicos junto con sus maestros viajen a la Antártida en la intención de que puedan ser testigos, muy pocos y únicos de percatarse del impacto del calentamiento global y cómo las actividades del hombre llegan a destruir estos espacios tan en la distancia, tan en la soledad, pero finalmente llega y afecta. Y de ahí, pues, a través de esta sensible experiencia puedan ellos ser en lo futuro líderes ambientalistas. Qué interesante, profesora. Pero vamos rápidamente allá con mi compañero César porque vamos a escuchar comentarios de las personas que nos están mandando por via chat. ¿Qué tenemos, César? Bueno, en este caso no es César, ¿verdad? La voz se hizo diferente. Ya nos cambió. Ya cambió un poquito. César anda aquí en los controles, pero queremos saludar muy afectuosamente a la secundaria técnica 56, 84, 14, 18, 53, la 570, 425, no me distraiga César, la 84, la 77 y Lulú. Este número, grandototote, corresponde a la escuela secundaria técnica número 67, que está presente, por supuesto. Y bueno, tenemos saludos de toda la comunidad, preguntan dónde queda la escuela. La 56 dice, felicidades por el esfuerzo que han realizado por el rescate de las áreas y sobre todo por haber tenido respuesta y apoyo de su comunidad. La 14 nos dice, muy buena, no me muevas el chat, César, muy buena y ardua labor para involucrar a la comunidad escolar. La 67, mandamos saludos a nuestra directora, a la profesora Oca y a los alumnos. Felicidades de parte del personal de las oficinas del plantel. La técnica 67, ¿dónde está ubicada la escuela? Pregunta nuevamente, ¿de dónde salieron las cruces? Es que hay unas crucecitas ahí en el chat. Es que de repente aprietan alguna tecla por error. ¿Cómo se llama la directora y quién es el conductor? ¿No te presentaste, mi querido Memo? No me presenté, claro que sí. Mi nombre es Guillermo Gómez, la directora es la profesora Teresa Esquivel y la profesora Ocantomi, para que nos diga, bueno, le dé respuesta a la pregunta de dónde se ubica el plantel, por favor. Bueno, nuestra escuela está ubicada en Los Pedregales. Estamos en Coapa, a un ladito del Estadio Azteca. Bueno, es por eso que tenemos mucha roca volcánica, que es lo que quisimos aprovechar. Es muy importante, es decir, tomar estos recursos que están en nuestro entorno y darles una utilidad, darles un fin. Y bueno, como ya vieron o ya escucharon, pues están siendo vistos por varios de sus compañeros seguramente. Así es que… Pero a ver, yo quiero regresar a esto, debo aceptar que la envidia me corroe, ¿no? Sí, porque ¿cuántas personas pueden tener este privilegio de visitar la Antártida, no? Ya están haciendo allá, nos vamos en calidad de bulto, a ver en qué, pero hay para que nos inviten. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo crees que esté ese espacio, este lugar? Ah, pues sí, me imagino que es un… bueno, yo sé que es una reserva ecológica, muy poca gente puede entrar ahí, solamente científicos. Y pues la verdad sí me siento… bueno, me siento muy afortunado no solo de mí, sino de mi equipo, porque gracias a todo el esfuerzo que hicimos, logramos este premio tan grande que nos lleva a la funda… bueno, a esta Carl Agüilo, que es una alpinista mexicana que admiro mucho. Y tú, amigo, ¿cómo te imaginas? ¿Ya te viste? ¿Ya te visualizaste allá? Sí, yo pienso que va a ser, en sí, blanco, porque va a ser nieve con cielo blanco. Pero sí, también se va a notar los cambios que hay en el Distrito Federal a una zona… a una zona, este, poco poblada, donde no hay mucha contaminación, o sea, prácticamente vamos a ver el cambio que tiene la contaminación, cómo se podría ver si no estuviera tan contaminado y, pues, como había comentado la directora, el cambio del… bueno, el impacto que tiene sobre el cambio climático hasta allá. Perfecto, adelante, sí. Yo quiero agradecer a la fundación Carla Willock y a sus patrocinadores que hacen posible la realización de este viaje y nos hacen posible el sueño. Es precisamente esto, una prueba más de que el trabajo, la dedicación tiene sus recompensas, ¿no? Y ustedes lo han hecho bien, ha sabido dirigir, ha tenido esta magnífica oportunidad de trabajar con los jóvenes, de involucrar a los padres de familia, creo que eso es lo más maravilloso. Y bueno, vamos cerrando, nada más… sí, vamos… ya dice, yo quiero mandar un saludo, ¿no? No, no, tal vez sí. Quiero comentarles también algo que se nos iba a pasar, que nosotros hicimos un rescatamiento de afloramiento rocoso, plantas endémicas que solamente tenemos en el Pedregal de Santa Úrsula. ¿Por qué lo hicimos? Pues muy simple, porque si nosotros las dejamos extinguir, como son endémicas, que quiere decir que solamente existen en ese lugar, ya no van a existir en otro lugar, sino se van a extinguir y pues no queremos que se extingan nuestras plantas. Por ejemplo, de estas plantas que comentas, ¿cuáles serían? Tenemos oreja de burro y la mayoría son cactáceas que vienen de la piedra volcánica. Perfecto. Profesora, algo que quisiera comentar ya para finalizar. Bueno, pues de emoción que tenemos de poder representar dignamente a las escuelas secundarias técnicas y sobre todo a nuestro país. Perfecto. Directora Teresa, algo más que comentar. Pues no me resta más que mantenerme en el agradecimiento siempre a toda la comunidad, a los padres de familia, a todos los que han dado una respuesta a toda la donación de planta que hemos recibido y como decía hace un momento, lo importante de no terminar. O sea, esto no termina por haber ganado y ya abandonamos, sino mantenernos y continuar en esta labor que es muy importante. Y si me lo permiten y el tiempo me da, estamos enfrentando el reto de participar en escuelas bajas en emisiones de CO2. Esto deriva de lo que anteriormente se conocía como escuelas certificadas, como escuelas verdes y que gracias al trabajo que en la escuela se ha venido realizando, somos convocados entre los 10 planteles del Distrito Federal que vamos a participar en este programa en donde se involucra el Mario Molina Center que va a estar con un programa de computación calculando las emisiones que estamos reduciendo a partir de siete líneas de acción muy claras para poder apoyar a nuestro planeta. Entonces esto creo que es muy importante, este año es como un piloto en los estados de Veracruz, de Morelos, de Aguascalientes y la Ciudad de México. Y de las 10 escuelas de la Ciudad de México, somos una que estamos ya participando en este nuevo reto. Bueno, pues como ustedes saben, el tiempo lo tenemos encima y no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros. Como bien lo dijo, es solamente un pendaño, hay mucho trabajo por hacer y la invitación para aquellas escuelas donde tengan proyectos que a lo mejor no encuentren por dónde, pues acercarse con la directora para las asesorías, ya la estoy comprometiendo, pero el chiste es que de alguna manera esto dé para más, la importancia de tener esto. Y entonces, chicos de la secundaria, número 67. Pues es todo, mi nombre es Guillermo Gómez, que tengan muy bonito día y seguimos con todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.